Si deseo sonre, pienso sobre el ángel de la barra En tu piel, en tu sabor, en la isla, en el dolor Traigo el dolor, un amor, un deseo, un morir, un ser al aire Risa da ser el estriado, en tu sabor, en tu sabor Un & tu sabor, in tu sabor, en darme y en tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!